Los problemas en la producción de armamento han sorprendido a los políticos europeos, que prometieron a Ucrania un millón de proyectiles hasta marzo del año que viene. No llegas con un camión, pides lo que quieres y te lo llevas el mismo día. No funciona así. La noruega NAMO es uno de los mayores fabricantes de munición del mundo, con 27 factorías en una docena de países. Estos tubos de acero, aún calientes del proceso de forjado, se convertirán en proyectiles de 155 milímetros en esta fábrica de NAMO en Raufus. Pero el fabricante dice que no puede satisfacer pedidos que no ha recibido y que la responsabilidad de aumentar drásticamente la producción no es suya. Aunque se firmaron más contratos, no bastan para aumentar la producción a los niveles necesarios. Hay otros obstáculos a los pedidos a gran escala y las compras conjuntas. Por ejemplo, aunque los países de la OTAN utilizan principalmente munición del calibre 155, hay hasta 14 variantes de este tipo de proyectil, porque cada país lo fabrica con ligeras diferencias. Aunque las diferentes especificaciones benefician a los fabricantes, desde el sector hay quien pide estandarizar la producción. Para el director general del grupo finlandés Patria, hace falta un cambio de mentalidad. El mercado es muy proteccionista, no solo en Europa. Es un fenómeno global. El sector debe darse cuenta de que si solo optimizamos nuestras capacidades de producción, los cambios no serán lo suficientemente rápidos. Si la maquinaria no está lo suficientemente estandarizada, eso deriva en una pesadilla logística. Desde la OTAN piden mayor cohección política, para que los suministros lleguen donde se necesitan. Esto tiene que acabar. A un soldado en el campo de batalla no le importa si la munición procede de la fábrica A, B o C del país que sea. Le da igual. Lo que quiere es la munición que le permita golpear su objetivo. El fabricante noruego NAMO ha triplicado la producción en algunas áreas. Pero, ¿qué sucederá si la demanda cae drásticamente tras la guerra en Ucrania? El director de la compañía pide contratos a 10 y 15 años. Hay que reducir riesgos. Es muy importante que estas empresas de defensa sean rentables y podamos reinvertir en investigación y desarrollo. El director general de NAMO no se atreve a vaticinar si Ucrania recibirá 700.000 proyectiles adicionales hasta marzo. Pero sí sabe que su empresa necesitará mucho más tiempo solo para satisfacer los pedidos actuales. El director general de NAMO no se atreve a vaticinar si Ucrania recibirá 700.000 proyectiles adicionales.